Buenas tardes a todos, como decía aquel profesor, ya que no hemos empezado a tiempo, vamos a terminar a tiempo, por lo tanto vamos a agilizar esto. Para mí es un honor estar aquí entre vosotros y sobre todo compartir con estos expertos un tema que ellos conocen muy bien, creo que todos conocéis quiénes son, pero por si acaso voy a recordar brevemente cada uno de los que nos acompañan aquí. Como ha dicho Robert Ford en Francia, la palabra crowdfunding lógicamente no lo utiliza porque prefieren utilizar otra palabra que se utiliza en el contexto de su idioma. Y aquí vamos a hablar de financiación participativa. Y por lo tanto tenemos aquí a tres expertos que nos van a acercar el tema. Tenemos con nosotros a Pepa, que es la responsable de patrocinio y mecenazgo del Museo Thyssen, todos conocéis, ella es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y es Master Marketing por la Universidad West d'Angers, Francia. Es un honor tenerla aquí y sobre todo que haya aceptado nuestra invitación. Tenemos aquí también a un experto en temas de financiación participativa que todos conocéis, que es Jonás, es el cofundador de Berkami y además es doctor en física. La verdad que esta mañana le he preguntado ese cambio del mundo de la física directamente al mundo de mecenazgo. Sería bueno que nos explicara también, así que bienvenido. Y lógicamente la gente, antes me había preguntado a alguien que quería saber cómo se financian los proyectos en las plataformas. Por lo tanto tendremos aquí una respuesta. Y tenemos aquí un honor también de tener con nosotros a Bárbara Cordero, que es la Coordinadora General de Hispania Nostra. Ella es licenciada en Filología y Máster en Comunicación Audiovisual. Así que bienvenida. Muchas gracias. Sin más, les voy a pasar la palabra, pero antes quería deciros que nosotros les invitamos a los tres con un objetivo. Queríamos, porque hace bien poco, desde el Museo Thyssen, hicieron una campaña de microfinanciación para adquirir una obra de canaleto, restaurar más bien, o adquirir, restaurar, perdón. Por lo tanto sería bueno que nos hablaran de cómo llegaron a restaurar esa obra con la participación participativa. Y luego tenemos a Jonás, que nos hablará también de cómo se financian los proyectos, sobre todo en relación con el patrimonio cultural. Y luego a Hispania Nostra, que es una institución dedicada a recuperar el patrimonio cultural. Por lo tanto le cedo la palabra a Pepa para que nos ilustre. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias al Ministerio de Cultura y Deporte por invitarme a esta exposición, en esta jornada, que está siendo muy, muy interesante y estoy aprendiendo un montón de mis colegas. Nosotros efectivamente empezamos este año a trabajar en crowdfunding. Llevaba mucho tiempo el director gerente pidiéndome que lo hiciera y a mí me daba mucha pereza, la verdad, me daba mucho agobio porque el Museo Thyssen, no sé si todos lo sabéis, es un museo completamente público, pero mucha gente tiene la idea de que es un museo privado o semiprivado simplemente por el hecho de que el nombre de una persona está en nuestro título. Entonces, aunque el museo es un museo nacional, además desde hace poco Thyssen-Bornemitsa, lo cierto es que es la colección del varón Thyssen que fue comprada por el gobierno español. Y luego además tenemos, eso sí, una parte de la colección de la varonesa Thyssen en depósito. Entonces, a mí me daba mucho miedo porque me daba la sensación de que la gente, y ya sabemos todos cómo son las redes sociales, pues me parecía que se iban a poner contra nosotros y que iban a decir que lo pagara Tita, etc. Entonces, tuve muchísimo cuidado a la hora de poner en marcha este proyecto y me acuerdo que teníamos como varias, o sea, yo quería hacerlo desde un punto de vista un poco participativo, o sea, por supuesto participativo, pero un poco divertido para que la gente entrara un poco en un juego. La plaza de San Marcos de Venecia me parecía la obra ideal. Nosotros no tenemos unas meninas que tengamos como identificadas como parte del patrimonio español, pero lo cierto es que canaletos en España hay muy pocos. Creo que en España es práctica, bueno, tenemos nosotros varios, pero creo que somos los únicos que tenemos o si hay algún otro es una pieza pequeña en algún otro museo. Entonces, me parecía que era un cuadro interesante, porque además tiene esas pequeñas piezas en las que podíamos hacer partícipes a todos los ciudadanos a través de que encontraran su trocito. Entonces, decidimos cortarlo en mil pedazos y dividir lo que queríamos conseguir, que eran 35.000 euros. No me puso un tope muy grande, también por todo lo que os cuento, de que estaba yo con un poco de miedo a la hora de llevar este proyecto a cabo, pero bueno, que al final os adelanto que funciona muy bien. A ver, la propuesta, bueno, lo que os contaba, para mí era importante también hacer un proyecto que fuera, como os digo, un poco de juego, por una parte estaban las mil partes y por otra parte hablar de proteger lo que nos hace humanos. O sea, lo primero que hice fue contactar con nuestro equipo de comunicación y con una agencia para que nos ayudaran a hacer de esto algo que tocara el corazón de la gente. Luego, por ejemplo, el Prado ha hecho también un crowdfunding, esta vez para adquirir un cuadro. Nosotros no podemos adquirir cuadros, porque la colección está cerrada. Y lo han hecho sin este tipo de ayudas y lo han conseguido también. Pero me parecía que era importante intentar llegar al corazoncito y hacerlo de una manera muy respetuosa, porque también había otra propuesta que era como más loca, que iba como más moderna. Pero bueno, no me atreví, porque pensé que la primera vez, por todo lo que os acabo de contar, teníamos que ser muy cuidadosos. Entonces, hablamos de esta idea de proteger lo que nos hace humanos, que una de esas cosas es la cultura. Entonces, la campaña, como veis aquí, tenías lo que es el cuadro y tú podías elegir una o varias partes. Esto te permitía que uno de los personajes fueran tuyos o que el campanario fuera tuyo. Y nos ayudó mucho a la hora de que la gente se implicara. Es verdad que luego tuvimos mucho tiempo en cielo sin micromeceras, porque había toda una parte azul que la gente no se tiraba a ello. Pero bueno, sí que es verdad que una de las cosas que he aprendido para el futuro es que las campañas de micromecenazgo al principio va todo muy rápido. Si has hecho bien los deberes, si has hecho una cosa interesante. Bueno, perdón por decirlo así, pero me parece que era interesante. Era un poco de juego, como os decía. Y entonces salió en todos los medios, funcionó muy bien, pero de repente llega un momento en que la gente se para. Está solamente el cielo azul, ya nadie quiere trabajar, ya nadie quiere aportar. Y entonces es cuando viene el hablar con tus amigos, con los amigos del museo, el conseguir que trocito a trocito se llene y se acabe el micromecenazgo. Nosotros lo hicimos en cuatro meses. En el primer mes, bueno, tengo por ahí los datos, pero en el primer mes creo que fue la mayoría, el 80% lo que conseguimos. Esta es la imagen que veías al entrar. Y estas eran algunas de las campañas que teníamos en redes sociales. Pues hay mecenas de esta parte, de esta, de la que más te inspire. Algunas en las que, bueno, GIFs, en las que se veían trocitos. Nosotros hacíamos como cosas un poco divertidas para que llamaran la atención en las publicidades que hacíamos en redes sociales. Nosotros como tenemos un acuerdo con Google para hacer publicidad, ya que somos un centro público, nos lo ceden gratuitamente. Y entonces esto nos permitía llegar a bastante gente. Los resultados, bueno, esto es un poco la parte que se hizo después con el... Bueno, no se ha hecho todavía, ahora que lo digo, pero lo que se iba a hacer con el canaleto, que es la restauración, pero una serie de cosas de estudios técnicos, porque además también hay restauraciones que son más llamativas, porque hay un cambio. Por ejemplo, hicimos hace poco una restauración de... un estudio técnico, ni siquiera la restauración del arlequín de Picasso y fue espectacular porque el resultado daba que Picasso había empezado dibujando un otro tipo de personaje y acabó dibujando el arlequín y cómo las piernas estaban en un principio separadas que hacían que pareciera un torero, parecía una figura mucho más masculina y cuando se veía la pieza final es muy ambigua, es un arlequín muy femenino. Bueno, entonces esta obra no tenía ese tipo de posibilidades porque ya sabían, se había hecho ya antes un estudio técnico y simplemente era una limpieza, o sea que tampoco era tan espectacular, pero bueno, se consiguió llamar la atención del público. Luego también tuvimos bastante cuidado con el marco fiscal, con conseguir que cada uno se llevara su... Además de manera inmediata se llevara su certificado para Hacienda. La verdad es que la ley que tenemos ahora de hasta 150 euros nos ha ayudado mucho en esto y ha funcionado realmente bien. Yo creo que es bastante claro el marco fiscal, aquí veis un poco, preguntas frecuentes, siempre hay que tenerlo todo muy claro. Y los resultados, nosotros queríamos 35.000, al final conseguimos 55.000, 35.000 fueron con aportaciones particulares y el resto fue una apartación de Ártica Planeta que llamó la atención de algunas empresas y entre otras esta que quiso hacer como un estudio, un libro que luego venderán dedicado a esta restauración. Entonces, pues bueno, también fue interesante esa parte. Tuvimos más de 600 donantes. Los amigos del museo, nosotros tenemos 6.000 amigos del museo, fueron los primeros que participaron y abrimos un día antes para ellos. Creemos que es importante también implicarles a ellos los primeros, son nuestros amigos más fieles, nuestros mecenas, como han dicho antes muchos colegas, solamente entrando en el museo ya eres mecenas, pero pagando, quiero decir, porque también hay mucha gente que entra y no paga, porque hay días gratuitos, etc. Pero nos parecía que los amigos, bueno, nos sigue pareciendo que los amigos, es importante que sean partícipes primeros de todo lo que llevamos a cabo. Entre los que donaron a partir de 70 euros, de los amigos son 31, de los 142 que donaron más de 70, un porcentaje del 22, que está bastante bien. 55 de las aportaciones vienen de Madrid, lo ha hablado antes el colega de Gran Bretaña. Es muy importante la parte de trabajar con lo local. Es verdad que esto era un proyecto nacional, nos hubiera encantado que fuera internacional, pero bueno, no llegamos a tanto, tampoco el objetivo era tan grande, pero sí que nos damos cuenta y a veces en el Museo Thyssen, y esto es una autocrítica, trabajamos mucho hacia lo internacional, hacia el turismo, y realmente tenemos que trabajar también mucho lo local, porque ya vemos el interés y también porque muchas veces todos sentimos el Prado como el Museo de Madrid, bueno, de España en general, pero de Madrid en particular, y el Thyssen también deberíamos trabajar todavía más en ese sentido. Aportaban por igual hombres y mujeres, que me parece interesante el dato, y 85 de las donaciones se realizaron en el primer mes de crowdfunding. En agosto lo pasamos un poco mal, cuando pensé nunca acabaremos con este cielo, pero al final se consiguió. Bueno, esto es lo que tenemos ahora mismo en la home de nuestro microsite de crowdfunding. También os contaré, bueno, aquí está Berkami, estuvimos pensando en trabajar con ellos, de hecho creo que hablamos por teléfono alguna vez, lo que pasa es que es verdad que estas plataformas que están fenomenal y que funcionan muy bien, y para mí era el ejemplo a seguir, nos parecían fantásticas, pero necesitábamos nosotros, queremos que esta nueva financiación sea algo estructural dentro del museo, lo hablábais antes, otros ponentes, que tiene que ser algo que se conciba como parte fundamental de nuestra institución, y entonces quisimos hacer nuestra propia plataforma, que lo hicimos con una empresa, por cierto, de Barcelona, y para tener nuestros datos, aunque desde luego con Berkami también se tienen los datos, pero para trabajarlo con nuestro diseño, dentro de nuestro site, dentro de nuestras condiciones, y bueno, funcionó muy bien. Tenía yo también en ese aspecto miedo, bueno, veréis que soy muy miedosa, tenía miedo, porque es verdad, decía, porque nosotros no llegamos igual a tanta gente como Berkami, pero lo cierto es que sí que tenemos nuestras redes sociales, con muchos seguidores, tenemos nuestros amigos que son muy activos, y bueno, ha funcionado bien. Lo que pasa es que yo creo que el futuro también puede ser igual una colaboración por los dos lados, ya hablaremos. Y para terminar, nada, gracias. Gracias. Entonces nosotros somos Berkami, Berkami significa amor por la creación en Esperanto, y bueno, lo fundamos mi padre, mi hermano y yo, que soy doctor de física, como decía Néstor, mi hermano es historiador del arte, y mi padre es biólogo, así que tres formaciones muy distintas, pero al final lo que éramos, eras muy apasionados, la creatividad, y por eso decidimos, pues esto, ponernos manos a la obra, y crear esta herramienta que ayude a conseguir financiación para proyectos creativos y culturales, gracias a las aportaciones, pues esto de muchísima gente, ¿no? Entonces llevamos ocho años, con la plataforma en marcha, y lo que nos dedicamos es esto, al crowdfunding de recompensa. Entonces, pues bueno, básicamente, y hemos visto muchos ejemplos de crowdfunding esta mañana, pero para resumir otra vez, cómo funciona concretamente con nuestra herramienta, pues tú puedes plantear tu proyecto, explicar lo que quieres hacer, necesitas conseguir un objetivo económico, ¿no? para llevarlo a cabo, y entonces tienes, en nuestro caso, pues unos días concretos para conseguir este objetivo económico, y funcionamos con todo o nada, es decir, que tienes que conseguir el objetivo, y si no, no se cobra nada a nadie. Esto podría ser visto como un inconveniente, ¿no? Digamos, porque no tenemos quizá suficientes días, o tienes miedo a no llegar con los días establecidos, pero bueno, la verdad es que esto, realmente lo que se convierte es en un reto, por toda la comunidad, y también un reto para el emprendedor, para moverse, y para realmente hacer una campaña efectiva durante estos días, y conseguirlo en este tiempo determinado, o sea, que lo que podría ser realmente visto, ¿no? como un inconveniente, es realmente una ventaja, y un impulso para todos, ¿no? para decir, a ver si entre todos conseguimos este reto. Y después, una parte muy importante, que yo creo que son las recompensas, ¿no? Es decir, cómo planteamos estas recompensas para realmente, o compensaciones, ¿no? para implicar a estos pequeños mecenas. Y realmente nosotros creemos que son básicos para el futuro del crowdfunding, y en este tipo de proyectos sobre todo, y un poco, pues esto plantearos algunos ejemplos, para ver distintas aplicaciones posibles de una campaña de crowdfunding, y también, pues esto, cómo ha conseguido esta implicación. Entonces, para empezar, pues un proyecto de la ciudad, ¿no? que es la restauración de los murales de una capilla del monasterio, del monasterio de la pedralbes de Barcelona, y en este caso, pues esto consiguieron casi 31.000 euros para la restauración, pagaron, pues buena parte de la restauración con esta campaña de crowdfunding, y lo que ofrecían eran, digamos, experiencias muy relacionadas con esta restauración. Por ejemplo, pues visitas a espacios que están normalmente cerrados del monasterio, que no están abiertos al público, visitas a los murales durante la restauración, es decir, que tú que habías colaborado podías hablar con los restauradores, ¿no? una sesión, y ver realmente cómo estaban evolucionando, pues estos trabajos de restauración, y conocerlos de primera mano. Después había también una parte para coleccionistas, por ejemplo, una recompensa que podías conseguir láminas limitadas, que eran reproducción de estas pinturas, y, por ejemplo, algo un poco más exclusivo, que era un concierto de Jordi Sabay, ¿no? En uno de los espacios del monasterio, con lo cual, pues era una experiencia muy especial, después también con visita a la restauración de los murales. Realmente hablando con los impulsores de la campaña, pues también nos decían que esto, que el reto de estos 40 días, les había hecho, pues llamar a puertas que no hubieran llamado de otra forma, ¿no? Es decir, que también te sirve, pues esto para ampliar tu base de contactos muchísimo. Otro proyecto que hemos desarrollado con la fundación, bueno, del Museo Sorolla y con el Ministerio de Cultura, para, en este caso, para adquirir una nueva obra, para completar, ¿no? Pues la, digamos, bueno, la colección del museo, en este caso, Almendro en Flor, y, pues esto bajo el lema de, con Sorolla ser mecenas, está a todo alcance, hicimos esta campaña, que fue pionera a nivel español, y conseguimos, pues esto implicará más de 400 personas, para la compra de esta pieza, y también, pues esto trabajamos muchísimo, este tipo de, los retornos, ¿no? Que había para las aportaciones, en este caso, pues esto, todos los mecenas podían visitar gratuitamente, ¿no? Pues la obra que habían ayudado a adquirir, ¿no? Lo cual tiene mucha lógica, Podías, pues esto, visitarlo con un acompañante, o una entrada ilimitada durante un año, para que pudieras ir a verlo las veces que quisieras, después también había, pues esto, recompensas más exclusivas, como invitación a una inauguración privada, que veías cómo colgaban el cuadro, cómo se instalaba, y una visita a puerta cerrada, pues con la directora del museo, y en este caso, pues también había desgrabación, ¿no? Como en el caso del Tisen. Otro ejemplo distinto también, relacionado con el patrimonio, en este caso, un proyecto que desarrollamos con el Departamento de Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo, del Museo Arqueológico Nacional, que era para financiar una campaña en Heracleopolis Magna, y bueno, el Museo Arqueológico Nacional lleva más de 50 años, ¿no? pues haciendo campañas en esta ciudad, en este caso, era para financiar la campaña del año pasado, y lo consiguieron con éxito, también consiguieron 7.000 euros para financiar esta campaña, y pues esto, entre las recompensas que podías conseguir, pues eran visitas guiadas con la conservadora jefe en el Museo Nacional, en la parte del Museo de Egipto, un torsier con los resultados de la campaña, algo que consideramos que es muy importante, ¿no? Se ha hablado también de la transparencia, es decir, tú que has colaborado, recibir los resultados de esto que has ayudado a hacer posible, ¿no? Es decir, después de la campaña, todos los mecenas han recibido un informe de todo lo que se ha conseguido con esta acción. Y finalmente, pues ya había una recompensa más exclusiva, Como podría ser una visita guiada en el yacimiento, ¿no? No incluía el transporte, pero hubo tres mecenas que pudieron desplazarse a Egipto y realmente disfrutar de una visita guiada durante un día en los trabajos que estaban realizando. Este podría ser un proyecto que todos podríais tener, ¿no? Como podría ser la edición de un catálogo, en este caso, de Baristo Valle para conmemorar los 145 años de su nacimiento y en este caso se trata sencillamente de una preventa de este catálogo. Mediante la preventa se consiguió financiar la edición del mismo. Y después incluso una exposición en el Museo Arqueológico Nacional también de la artista Clara Carvajal que consiguió más de 9000 euros para montar esta exposición y sobre todo esto lo que ofrecía son dibujos originales que aparecen en el catálogo y también una visita en la exposición con la artista. Entonces, bueno, para resumir un poquito nosotros lo que tenemos son proyectos muy buenos, tenemos grandes ideas que queremos financiar y queremos implicar a una serie de pequeños mecenas. ¿Cuántos más mejor? Entonces, realmente, nosotros creemos que esto con una campaña de crowdfunding sin recompensas o en que las recompensas son realmente solo una desgrabación realmente sirve solo con el objetivo de conseguir pues esto, dinero. Pero si realmente planteamos recompensas originales y participativas como algunas de las que os comentaba conseguimos ir más allá, conseguimos implicar al público con nuestra actividad, creamos lazos mucho más estrechos con ellos y sobre todo pues un sentimiento de pertenencia con aquello que están ayudando a hacer realidad. Con lo cual, esto realmente es una inversión de futuro para la institución. No es solo que hemos conseguido dinero una vez, sino que tenemos una serie de personas que están realmente muy involucradas con nuestra institución o con nuestra actividad. y además esto también digamos que es una forma de que la misma persona vuelva a aportar porque una cosa si es una donación totalmente desinteresada lo haremos una vez y dice yo ya he ayudado ahora voy a ayudar a otra causa o ya está, ya he cumplido. En cambio, si has vivido una experiencia, si has podido estar pasando un rato exclusivo, único, vivir una experiencia, esto hace que vuelvas a repetir porque realmente has disfrutado de esta experiencia única. Entonces, esto pues esto, realmente hace que este modelo del crowdfunding pueda ser sostenible en el tiempo y que la comunidad que vamos generando poco a poco se vaya ampliando y proyecto tras proyecto vaya creciendo. Entonces, también, como importante que muchas veces vemos como que los pequeños, yo soy como el defensor de los pequeños mecenas, digamos que se habla mucho de grandes mecenas, pero los pequeños mecenas están desvalidos. Encontramos que muchas veces no se les da el trato que se les da a los grandes mecenas y a veces poner el nombre en la web está bien, pero esto realmente no hace ilusión a nadie. En el caso de Sorolla, al menos estaba en la ficha catalográfica de la pieza. Al final, buscar alguna forma que este reconocimiento realmente sea algo especial y algo único que reciban esta gente que nos está ayudando. Y, bueno, finalmente, esto que decía, que sea una experiencia única, que al final las experiencias son lo que perduran, lo que nos queda en la retina, lo que nos queda en la cabeza y lo que nos hace volver a aportar. Y después, una clave, digamos, que nos gusta explicar y es que muchas veces las campañas son una seta, que de golpe aparecemos y es súper importante que compremos este cuadro o que restauremos este cuadro. Pero nosotros creemos que es muy importante el previo, que creemos un relato alrededor de lo que queremos hacer y esto será, digamos, que hará que nuestra campaña realmente tenga mucho más éxito. En este caso, por ejemplo, es un libro, es un, bueno, Paco Gómez es un fotógrafo de Madrid que tenía un amigo que es guía de las expediciones científicas españolas a la Antártida, entonces, a la base española que hay en la Antártida. Y hace poco pues habían instalado wifi en esta base Antártica y entonces él dijo yo nunca podré viajar allí pero quiero que seas mis ojos en la Antártida y que hagas las fotos que yo haría si estuviera allí. Y a partir de aquí pues empecé una relación a través de WhatsApp y que él fue compartiendo en Facebook. Desde el primer post que publicó yo realmente me quedé enganchado a la historia y decía bueno, pues si subes hoy en la expedición que vais a hacer pues hazme una foto señalando a la base etcétera. Y entonces era realmente un relato emocionante y una vez planteó la campaña para editar al libro pues yo aporté el primer día porque realmente ya estaba dentro de la historia y realizar la campaña era solo un paso más para realmente todo aquello que habíamos vivido una serie de personas de forma conjunta al final queríamos hacerlo realidad y que estuviera en papel y poderlo leer. Entonces, pues bueno, finalmente como este mensaje de crear el relato. Y para terminar pues un poco los datos de Verkami para que os hagáis un poco la idea pues esto de lo que hemos movido en estos ocho años que son casi estamos llegando a los 7.000 proyectos financiados que han conseguido pues unos 34 millones de euros y estamos llegando también al millón de mecenas que al final no nos deja de sorprender día a día que haya tanta gente dispuesta pues a colaborar con desconocidos para hacer real esos proyectos y también nuestra tasa de éxito que bueno que nosotros trabajamos también con todos y cada uno de los proyectos ayudándoles a plantear su campaña pues esto para que tenga las máximas garantías de conseguir el objetivo desde las recompensas la descripción la presentación etc. Y esto es lo que os quería contar. Muchas gracias Bárbara a ver si nos ilustras con algunos casos de Hispania nuestra de casos de recuperación del patrimonio cultural gracias Bueno muchísimas gracias por supuesto por la invitación y yo también he aprendido muchas cosas esta mañana pero como no salía muy bien el público al que me iba a enfrentar y sobre todo no sé muy bien quién conoce Hispania Nostra de todos los que estamos aquí que yo creo que no es mucha gente he traído tengo en total 12 diapositivas o sea que pretendo ir muy rápido y voy a aunar en lo que tiene que ver en la relación de Hispania Nostra con el micromecenazgo porque nos sirve como una herramienta más para lo que se dedica nuestra asociación que es la defensa del patrimonio cultural y natural bueno la asociación es una asociación sin ánimo de lucro que se crea en el año 1976 y bueno que ha evolucionado mucho al igual que ha evolucionado mucho también en el concepto del patrimonio y trabaja en estos tres ámbitos la participación social la educación patrimonial y la divulgación dentro de la participación social organizamos una reunión de asociaciones una vez al año en cualquier punto de la geografía a lo largo de todo el país tenemos una herramienta muy potente que es principalmente por la que se conoce por la que se nos conoce que es la lista roja del patrimonio y una última pata por decirlo así una herramienta que bueno una plataforma que creamos hace unos cinco años que se llama bueno se llamaba todos a una porque ya no se va a llamar más todos a una y luego os explicaré por qué y que tiene que ver bueno con esta financiación con el micromecenazgo esta es la lista roja del patrimonio es una diapositiva que bueno a mí me gusta matizar ahí veis una serie de puntos esto se supone que son los elementos que en España se encuentran en riesgo de desaparición es decir los que podríamos decir que necesitan una especial atención hay un total aproximado bueno ahí no sé si se ve bien fichas en activo fichas registradas un total de 738 nace la lista roja luego nos inventamos la lista verde porque creemos que de esto también se puede sacar una lectura positiva al final esto lo que queremos es exactamente bueno detectar que es el patrimonio que está más en peligro y destacar que esto sí que es una herramienta ciudadana porque son los ciudadanos los que a nosotros nos envían las fichas pasan por un comité científico y ese comité científico decide si bueno el elemento patrimonial debe o no pasar a esta lista os cuento la lista roja muy rápido porque la idea que tenemos esto es un elemento bueno la tabacalera de Tarragona que lo acabamos de incluir bueno el pasado 20 de noviembre en esa lista roja de la que os hablaba y es porque tenemos la idea de trabajar en conjunto es decir la lista roja intentar la poner en paralelo con el micromecenazgo para intentar bueno pues que se iba como un revulsivo para las pequeñas comunidades porque yo creo que hay algo que en lo que yo creo que puedo hablar y es de de esos ejemplos o sea de lo que es trabajar el patrimonio desde el territorio y el territorio directamente con el patrimonio es decir que no es lo mismo defender y sacar adelante proyectos de gran envergadura y que todo el mundo conoce a ejemplos de unos como el que os voy a poner después como finalización de mi presentación que es un nuevo proyecto que nos ha entrado en la plataforma y que son es un pueblo de un lugar muy pequeñito en la provincia de Burgos que tienen un retablo y solamente hay ocho vecinos en el pueblo entonces estos ocho vecinos se dan cuenta que el retablo de su pueblo está fatal y bueno se ponen en contacto con nosotros entonces bueno vamos a lanzar una campaña está prácticamente ya en marcha y ayer precisamente nos mandaron un poco la descripción el por qué lo quieren hacer entonces estos son esos ejemplos que verdaderamente a nosotros nos conectan como sociedad civil con todo ese bueno pues con todo ese entusiasmo y que bueno que es un poco lo que nos pasa a todos los que trabajamos directamente en esa defensa del patrimonio porque verdaderamente creemos que debemos hacerlo y nos entusiasma esto es un ejemplo es el castillo de Davalillo en la Rioja lo hemos incluido en el 19 de noviembre en el 2018 y este ejemplo lo traigo a colación porque detrás de todo este proyecto hay una bodega que lo que quiere es bueno restaurar el castillo ellos están dispuestos a ofrecer toda la financiación y ponerlo en marcha y resulta que como somos así pues hay una asociación de vecinos que está completamente en contra de que lleguen una empresa y entonces esto lo conviertan en una bodega que yo no sé si hasta qué punto saben si no si va a ser una buena restauración van a ser va a contribuir por supuesto al desarrollo social y económico pero los vecinos quieren comprar ese castillo o sea es un poco yo creo que se han guiado porque nosotros publicamos la noticia de compra un castillo por 50 euros y entonces bueno se han puesto en contacto con nosotros entonces claro yo les digo pero vamos a ver vamos a preguntar o sea cuál es el proyecto que hay detrás de porque claro yo me imagino que aquí no se puede no van a poder hacer es decir que a lo mejor hay un proyecto muy respetuoso y que además a lo mejor hasta quieren dar voz a esa comunidad pero bueno estas cosas de poner intentar poner muchas veces de acuerdo a lo que son todas esas comunidades locales bueno y la última es micromecenazgo esta es la imagen que hemos elegido porque yo sí que creo que aquí tiene que haber un tema de identificación yo me tengo que identificar con aquello con lo que con lo que yo voy a donar o por lo que yo voy a luchar y aquí también yo estoy en contra del nombre crowdfunding pero bueno había puesto micromecenazgo para el patrimonio cultural pero sin embargo estamos colaborando con una empresa que es la que bueno hemos llegado a un acuerdo de colaboración para ver si conseguimos entre los dos sacar los proyectos porque al fin al fin y al cabo nosotros solamente trabajamos en aquellos proyectos relacionados con el patrimonio cultural y entonces bueno pues la persona de la nuestro colaborador me dijo mira crowdfunding o sea vamos a intentar creemos ellos piensan como profesionales que es mejor para nosotros y para la plataforma poner este nombre bueno así lo hemos dejado estos son algunos de los proyectos que se han logrado con éxito pero hay muchos otros proyectos que no llegan al éxito y yo lo quiero decir es decir la diapositiva yo la había planteado de otra manera solo que mi compañera María me dijo no 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 pues no es todos con éxito digo pero bueno habrá que contar la verdad o sea yo tenemos por qué mentir no pasa nada hay algunos proyectos que alcanzan el éxito y otros que no lo alcanzan esto es una realidad social porque detrás de todo esto yo creo que al final hay un problema de concienciación es decir España es un gran país nos pasamos la vida mirando a lo bien que lo hacen los demás y dejamos de poner en valor lo bien que lo hacemos aquí y la cantidad de patrimonio que tenemos a lo largo por todos sitios por donde quiera que vayas es que no hay pueblo que no tenga patrimonio solo que bueno no hemos bueno pues pues ya llegará ¿no? es decir que seamos positivos en eso ¿no? eso es lo que yo creo bueno es cierto que la restauración de la cilla del monasterio de Santa María de Río Seco se ha logrado hemos conseguido un apoyo muy importante y además es una bonita colaboración porque esto lo ha hecho el ministerio a través de la junta salió el proyecto de los tesoros de alabastro la recuperación de los relieves del sepulcro de Carrillo de Acuña fue fácil conseguirlo entre comillas porque bueno pues porque era un tema sentimental ¿no? o sea esto si tú a la población le dices no claro es que aquel esto nos se expolió o sea ya la oye escuchan la palabra expolio y entonces se sienten que tiene que volver a casa ¿no? no saben muy bien a lo mejor el qué pero se sintieron muy partícipes y la verdad es que fue una súper colaboración y se consiguió muy rápido nosotros siempre de todas formas trabajamos claro somos muy pequeños ¿no? o sea pensar que Hispania Nostra lleva 42 años pero en España tiene un total de 800 socios esto que algo suena así como 800 socios 800 socios no es nada o sea la supervivencia nosotros somos supervivientes o sea es decir porque verdaderamente lo somos o sea nos cuesta muchísimo sacar cualquier proyecto y nos cuesta muchísimo hacer socios tenemos que hacer muchísimas cosas porque claro al final esto es una cuestión de compromiso ¿no? al final bueno se consiguió la restauración de la logia renacentista del Palacio de los Rivera es de los mejores ejemplos que tenemos y siempre lo llevamos a colación por por la implicación del pueblo es decir este me gustaría que conocierais al alcalde de este pueblo este es un pueblo muy pequeñito de Bornos entregado trabaja de día y noche es muy jovencito tiene muchísimas ganas y lo hicieron absolutamente de todo conciertos ya ni lo recuerdo bueno las vecinas estaban volcadas hicieron muchísimas actividades y finalmente se consiguió y lo más interesante es que al final claro se consigue se rehabilita y luego se le da un uso entonces bueno esto al final es un espacio que han recuperado y en el que además bueno pues le dan una vida y contribuye a ese desarrollo social y económico que es tan importante y que es en el que nosotros también intentamos mucho trabajar pues para que pues porque el patrimonio hay que concebirlo como una oportunidad no como Dios mío me ha caído esto encima ahora que vamos a hacer ¿no? ese fue el primer proyecto en la restauración del gallinero del palacio de Boadilla y eso es mentira o sea es decir ahí hay 50.550 euros no conseguimos esa cantidad fue el primer proyecto que pusimos en marcha quiero decir que fue mentira no es que fuera mentira pero no conseguimos toda esa recaudación sino que bueno la última parte que a lo mejor estamos hablando de 20.000 euros el ayuntamiento los cedió en material es decir al final es cierto que el dinero se consiguió y que se pudo intervenir pero no fueron o sea no se consiguió de pequeñas donaciones los 50.000 euros ¿no? este es un ejemplo de lo que os hablaba antes de la restauración de la logia renacentista que a mí me parece que esto tiene mucho mérito porque esto la gente lo hace un sábado y un domingo o sea y al final ahí es ese elemento de identificación de bueno pues yo Bornos a lo mejor no me conoce mucha gente pero yo voy a ponerlo ¿no? voy a enseñarlo al mundo y este es el último proyecto del que os hablaba que son nueve vecinos entonces bueno lo que quieren restaurar es ese retablo que es de 1575 bueno la verdad es que no veo si se lee muy bien o no pero os lo quería enseñar porque bueno tiene que rellenar una serie de campos ¿no? lógicamente ¿no? cuando tú tú llegas a nosotros bueno cuando yo digo tú llegas a nosotros ya no van a llegar a nosotros porque nosotros el problema o por lo menos como nosotros lo hemos vivido desde nuestra asociación es que claro no tenemos estructura alguna entonces hay que dar un seguimiento a todos estos promotores o sea hay que o sea al principio la primera campaña era casi un día a día de ya levantar el teléfono ¿qué tal? ¿y cuánto me he recaudado? 17 euros fenomenal no de caiga el ánimo ¿no? pero claro tú se lo puedes mantener durante un tiempo o sea después de un mes y medio te has agotado o sea tienes otras muchas cosas que hacer en la actividad diaria de la asociación ¿no? total que entonces ahora con esta nueva con esta nueva empresa con esta nueva sí con esta nueva empresa que se dedica a esto ellos son un poco los que se van a encargar de la comunicación y van a elegir también un poco los proyectos ¿no? y entonces bueno rellenan esos campos y entonces aquí esto es la voz pura de los vecinos ¿no? y dicen bueno ¿quiénes somos? y entonces dicen somos un pequeño pueblo en el noroeste de la provincia de Burgos un pueblo con nueve habitantes durante todo el año que llega a más de 50 cuando las temperaturas son más benignas una comunidad muy unida capaces de sortear las adversidades que supone ser tan pequeños suplimos la carencia de recursos con imaginación y buen humor si piensas en positivo la vida funciona en positivo yo es que o sea no es decir la edad no penséis que son gente jovencita o sea es una edad es que me parece admirable o sea que se hayan unido yo bueno nos hemos propuesto sacar adelante la restauración del retablo mayor de la iglesia de San Román de nuestra iglesia un retablo de Juan de Esparza que supone el proyecto para nosotros un motivo más para unirnos en este caso en la recuperación de la mayor joya artística que posee nuestro pueblo y termino el orgullo de que lo disfruten nuestros mayores y lo hereden nuestros hijos saber que nuestro patrimonio no desaparecerá por dejadez pues o sea que queréis que os diga me parece me parece admirable os lo digo os lo digo de verdad me parece admirable y bueno y por eso estaba como estaba ahí pendiente porque me estaban mandando el mensaje bueno pues os quería hacer partícipe y poco más la Asociación Hispania nos trae muchas más actividades sí que creemos que esto es una parte creemos firmemente en que tiene que haber una colaboración público-privada es imposible saber el patrimonio eso de bueno yo a la hora del Estado papá Estado no no papá Estado no porque además España no es un país rico o sea es que es imposible con todo lo que tenemos y además bueno pues si lo concebimos con una oportunidad de muchos pueblos puede ser una oportunidad porque puede crear verdaderamente desarrollo social y económico y nada y poco más si queréis pasamos al bueno sí Néstor tú mandas no sé si en el público hay alguna pregunta pero mientras yo voy a hacer una para ir abriendo el debate por favor me gustaría saber si brevemente sobre todo los que tenéis plataforma algunos criterios de elegibilidad de los proyectos que podéis ofrecer a los que están aquí si quieren el día de mañana presentar algún proyecto en vuestra plataforma porque estoy seguro de que desean saber qué es lo que tienen que hacer para presentarse en vuestras plataformas bueno en nuestro caso para que funcione bien tiene que ser un proyecto concreto y finito es decir necesitamos un dinero para hacer esto y que una vez lo consigas lo puedas llevar a cabo y después que esté en un estadio avanzado de desarrollo es decir que no sea solo una idea de decir bueno tenemos esta idea de hacer esto sino que ya pues esté en un estadio avanzado es decir que ya tengas unos presupuestos que tengas un equipo para desarrollarlo etcétera y si has podido hacer un poco de crear relato previo pues mucho mejor pero bueno los criterios son muy amplios es un proyecto creativo cultural que digamos está bien planteado a nivel de que es una idea que está desarrollada que tiene un plan de negocio que tiene pues esto como un plan para desarrollarse unos presupuestos un equipo pues entonces tiene un espacio en Verkami nosotros también antes los proyectos claro como lo nuestro son proyectos de intervención en patrimonio normalmente claro lo hacíamos por fases las fases no podían durar más de tres meses porque yo coincido totalmente con Jonas en ese sentido al final la gente se deshincha o sea tienes que tener una meta y una meta cercana y ahora los hemos cerrado a 40 y luego sí que es verdad que yo creo que hay que ser bastante riguroso porque es que es un o sea es que luego hay mucho trabajo detrás o sea es que tienen que estar verdaderamente bien armados porque hay veces que los propios promotores muchas veces se deshinchan porque piensan que va a ser más fácil de lo que a veces es entonces bueno nosotros funcionamos de la misma manera es decir tú donas y si no se consigue o sea si no se alcanza el éxito es simplemente es como si te hubieran custodiado el dinero o sea pero no finalmente si no alcanzas el éxito se devuelve y luego una cosa que yo creo que puede ser también una cosa que incentive y que impulse el que se consigan los proyectos y sobre todo que entren muchos más proyectos es que por ejemplo en el caso del que os hablaba de los nueve habitantes en el mundo rural todavía hay mucho recelo a pagar por Paypal a dar la tarjeta bueno estas cosas y entonces hemos creado un sistema mediante el cual pueden dar el dinero como si dijéramos en efectivo y en ese momento se te emite el certificado para todo el tema de la desgrabación fiscal y bueno lógicamente claro es que no hay ni que decirlo el tema de las desgrabaciones y en España hubiera una buena si hiciera una política de una buena exención fiscal claro es que cambiaría mucho el panorama porque verdaderamente si tú ahora tal y como está si no me equivoco con las desgrabaciones claro si tú donas 150 euros te deduces hasta 112 me parece hasta el 75 pero luego me parece que va de un 30 a un 40 y ahí con una horquilla entonces claro si hubiera una desgrabación fiscal importante como hay en Francia claro es que y en eso también queremos trabajar porque yo creo que a la gente hay que explicárselo muy bien es decir si tú en la pantalla ves usted va a donar pues lo que os digo 112 pero luego verdaderamente está usted solamente gastándose 38 porque luego llegará junio y tendrá más dinero para sus vacaciones o sea un tipo así una forma de ahorrar fácil pero de verdad que estas cosas hay que pensarlas porque a veces funcionan y es que nosotros necesitamos conectar con la gente y bueno y necesitamos conectar sobre todo con la gente joven y Pepa en vuestra campaña la legislación actual os acompañó o fue un obstáculo para vosotros no nos acompañó la verdad es que no hubo ningún problema sí nosotros lo único que en lo que no sé si vamos a tener problemas en las recompensas yo no he hablado de las recompensas pero también hicimos muchas recompensas un poco divertidas que iban desde recibir bueno desde entrar a ver el cuadro cuando ya esté restaurado a recibir una lámina con tu trozo en plan este es tu trozo este trozo lo he arreglado bueno no te puedes llevar el cuadro ¿verdad? pero es una pena romperlo en mil pedazos pero hasta tener una visita con el director artístico al que no le conté antes de ponerlo le conté oye por cierto ¿qué va a ser? y pues se había expuesto más de tres mil euros entonces bueno es importante también teníamos un puzzle por ejemplo que iba muy bien le regalamos un puzzle que iba bien con esta idea pero luego creo que vamos a tener problemas me han dicho estamos ahí ya me contaréis sí sí hay algún bueno son recompensas pequeñitas no es casi nada dentro de lo que es el total de la de la aportación nada es mínimo el gasto pero pero sí que las donaciones se supone que no puede haber recompensas entonces estamos ahí hay un poco un vacío legal en ese sentido no sé había manos levantado por ahí hola si yo tengo una pregunta el micrófono por favor gracias pues tenía una pregunta para todos primero a Peppa le quería preguntar es un reto el intentar buscar solo 35 mil euros para una entidad con la percepción tan grande como puede tener la entidad que usted representa y pregunto enseguida la campaña de retorno digamos a la inversión de aquel mesenas que donó X cantidad de dinero tiene un costo adicional tiene un costo de la creación de estas láminas de una muy buena calidad de papel con una muy buena impresión para podérselas dar esta cantidad de dinero está incluida en los 35 mil euros lo han presupuestado para que todo esté dentro de hecho sí está todo presupuestado para que sea una pequeña parte de lo que es la aportación y luego también teniendo en cuenta que hay muchas que no tienen más que entrada que nosotros sí que hay un coste digamos de oportunidad pero no hay un coste real y la primera pregunta bueno la percepción es que el Museo Tis aunque justamente tenemos que luchar contra bueno luchar contra esa percepción de un museo rico porque no lo somos para nada es un museo público como el Prado o como el Reina Sofía bueno como el Sorolla entonces sí que es verdad que tenemos más seguramente más presupuesto que Sorolla pero mucho menos que el Prado como debe ser además que el Prado y que el Reina Sofía entonces realmente es que nosotros somos un museo público en el que hacemos cosas grandes y hacemos cosas pequeñas hacemos actividades de educación cuyo presupuesto es nada 3.000 euros que conseguimos a través de un dinero que nos dan de Europa bueno en ese caso nos dan más dinero cuando es de Europa pero una pequeña aportación de no sé quién que aporta de no sé qué empresa nosotros tenemos yo llevo patrocinio y tenemos proyectos yo creo que desde 3.000 hasta el máximo que nos dan que en este momento yo creo que serán 300.000 euros entonces todo hay actividades a ver el museo para abrir tiene un presupuesto X y buscamos buscamos dinero en grandes empresas como han hablado antes para conseguir abrir todos los días y tener por lo menos lo que es nuestra colección bien cuidada nuestros la parte educativa que es lo más importante y la parte de exposiciones pero luego tenemos muchas más actividades que conseguimos gracias a aportaciones grandes y pequeñas gracias y Jonas una pregunta una entidad una entidad que llega a nosotros y tiene un requerimiento de conseguir 50.000 euros para poder realizar su proyecto se necesita aumentar esa cantidad de manera que vuestros que el costo el costo de vuestra el costo de vuestro tiempo de vuestra plataforma y de vuestro trabajo se justifique de a dónde salen el digamos las ganancias vuestras para poder mantener vuestra entidad si en nuestro caso esto es un 5% del total que consiguen los proyectos solo si consiguen el objetivo es decir que probarlo es gratis digamos no pierdes nada y solo si consigues el objetivo que habías planteado entonces es cuando cobramos este 5% entonces bueno en total también hay gastos bancarios tendrías que tener en cuenta que gastos de campaña serían pues esto aproximadamente un 7% de lo que quieras conseguir y además como comentabas pues tendrías que tener en cuenta si ofreces algunos retornos pues el coste de estos retornos si hay gastos de envío etcétera entonces tienes que contar lo que necesitas para el proyecto en sí y además pues estos gastos de plataforma y gastos para recompensas o para mecenas también está bien muchos de los que he comentado son experiencias y en lo cual las experiencias realmente no tienen un coste asociado sino que es dedicación no tiempo básicamente y no tienen un coste de producción pero en cambio son muy valiosas porque son cosas que no puedes vivir de otra forma si no es aportando a la campaña entonces siempre intentar buscar una relación pues esto coste retorno que sea la más óptima que sea algo muy atractivo y que suponga un coste lo más bajo posible para el impulsor vale muchísimas gracias y Araceli vuestra Araceli yo Araceli Bárbara muy mal me llamo Bárbara no pasa nada y vuestra entidad de qué manera encuentran los recursos para operativamente mantenerse vivos y para poder ayudar a todas estas asociaciones personas de qué vive la asociación hispanionostra esa es la pregunta de sus socios principalmente nosotros no recibimos subvenciones públicas y luego tenemos dos grandes mecenas cuando yo digo dos grandes mecenas no te imagines unos súper mecenas porque no es real pero bueno son son grandes para nosotros son grandes mecenas que nos dan una cantidad anual de 50.000 euros al año te doy las cifras porque muchas veces la imagen es tan potente y es verdad que hacemos tantas cosas que me ha pasado ir a hace poco estuve en Asturias y lo pasé fatal porque claro yo proyectaba esta diapositiva contaba todo lo que hacíamos y claro mientras yo estaba hablando claro estaba pensando caramba todo el mundo que no nos conoce porque además fui a un foro donde nos conocía muy poco pensé están pensando que somos riquísimos porque además la presidenta de unos de nuestra asociación es la reina doña Leticia entonces bueno uno claro a uno le cuentan todo esto el primer presidente fue el duque de Alba bueno después vino otro presidente que bueno era Justino Azcárate después Carmen Salas después y entonces dices madre mía deben tener pues eso un pastizar y no nos cuesta muchísimo sobrevivir y vivimos principalmente gracias a esta aportación a uno de nuestros grandes mecenas y después como digo a personas físicas que quieren hacerse socios y bueno las cuotas además son creo que están bastante ajustadas o sea si eres joven o sea si tienes menos eres joven bueno todos somos jóvenes pero vamos 25 años son 25 euros al año creo que tampoco es mucho y luego si eres una persona física o sea cualquier persona 75 euros con una cuota de 75 euros al año y sugerida de 100 creo que no es mucho bueno pues aún así yo creo que hay esa falta tan grande de concienciación que hay mucha gente que me dice pero bueno y tú que me das por 100 euros y es que me dan ganas de decir pero como que te doy por 100 euros pero es que esto o sea ¿dónde nos hemos perdido en el mensaje? o sea esto es un compromiso que tú si tú lo quieres adquirir y luego sí por supuesto tenemos una serie de ventajas pues todo todo eso que tiene que ver con las visitas exclusivas bueno todo ese tipo de y bueno y luego hacemos intentamos hacer muchas cosas muchas actividades también con los socios y de cara a todos estos aforos pero bueno esta es un poco esta es un poco la pregunta y en el caso y ya resumo del micromecenazgo claro como nosotros al final tenemos que pasar unas cuentas y una serie de cosas pues hay un tesorero entonces hay un tesorero que se desespera mucho porque las cuentas muchas veces no cuadran claro porque es que esto nos ha dejado dinero ya Luis pero es que tenemos que hacer esto porque es que esto es esto es nuestro fin o sea no podemos ganar dinero ni intentar no perder dinero en todas nuestras actividades entonces con el caso de la plataforma me dijo mira o lo planteáis de otra manera o esto no puede ser porque al final perdemos dinero no podemos entregar todo ese trabajo gratis y nosotros ahora con esta empresa durante el primer año hemos llegado a un acuerdo creo que se cobra un 2% o algo así y luego es verdad que hemos conseguido que sea un nos lo han hecho prácticamente o sea la empresa yo creo que también lo hace un poco bueno pues porque también está involucrado con nosotros pero que al final hay que cobrar es lo que se cobra un 5% es que si no es imposible no somos muy bien no sé si hay muchísimas gracias y lo siento por cambiar una pregunta ah nada nada si yo quería preguntar en el caso del museo comentabas que la parte del cielo os costó muchísimo ¿no? para el patrocinio no sé si puedes aprofundizar un poco cómo lo conseguiste y cómo fue esta la última parte exactamente esta última campaña que decía que os costaba más y en el caso tanto de Berkami como España Nostra quería saber cuál es el máximo que recomendáis vosotros pedir si es que hay un máximo o no y además de ofrecer la plataforma si también detrás hay un asesoramiento para ver qué tipo de clientes o de donantes hay que ir pues persiguiendo entre comillas para que nos entendamos pues a ver es que como habéis visto el 85% se consiguió al principio entonces estaba yo como bueno ya está ¿no? esto del primer mes ya lo terminamos y de repente ese final fue súper costoso era como un día pues dos de 35 otro día bueno no miraba todos los días pero casi y entonces no me acuerdo pues poco a poco de repente había un repunte hicimos un poquito más de comunicación pero tampoco puedes ser muy pesado en redes porque una vez que ya los he estado hablando si ya sigues y sigues acaba cansando acaba acaba viéndose como un fracaso también entonces lo dejé un poco que siguiera su curso hasta que terminó que realmente iba muy poquito a poco pero iba tengo muchísima envidia del caso francés todos los ejemplos en los que hemos estado hablando esta mañana los ejemplos del caso francés los conozco muy bien porque me fijo muchísimo en ellos pero claro nosotros nunca vamos a bueno a ver nunca espero que en un futuro no muy lejano pero a día de hoy que pongan español o sea gente españoles para un proyecto español un millón y medio de euros lo veo como ciencia ficción la verdad entonces por eso yo fui a poquitos verdad que el parálogo le ha ido muy bien pero yo creo que con empresas tenemos que ver quiero hablar con ellos para ver cuántas han sido en empresas han conseguido 200.000 y ya estoy con miedo de qué es lo que pedimos o sea bueno otra vez qué es lo que hacemos la próxima vez estoy pensando que más que una restauración ya que nosotros no podemos comprar igual un proyecto social dentro del museo sería una cosa bonita de para la que buscar crowdfunding sí en cuanto al mínimo máximo digamos que no hay máximo que tú puedas poner una campaña de crowdfunding los límites son siempre un poco de la comunidad de partida que tú tengas sería un poco el límite para que la campaña tenga éxito es decir tú puedes establecer el objetivo que sea pero si tienes una comunidad de partida que es muy pequeña entonces te costará muchísimo llegar y seguramente no lo vas a conseguir entonces un poco lo que ofrecemos nosotros también cuando recibimos un proyecto es estudiar las distintas variables es decir qué comunidad tienes de partida cómo planeas la difusión es decir bueno voy a tener pues una agencia que se va a ocupar de la difusión o no lo hacemos nosotros o no tenemos experiencia tenemos unas redes sociales súper potentes o no tenemos redes sociales y también en función de las recompensas también que plantees y lo atractivas que sean entonces con la media de aportación puedes tener una idea de cuántos mecenas necesitas conseguir durante la campaña para lograr el objetivo y esto si lo comparas con la digamos con la comunidad que tienes tú actualmente comparando estas dos cosas puedes ver de partida antes de empezar si te costará muchísimo o si es algo más o menos factible teniendo en cuenta también que bueno que una campaña es al final es como un comercio online es decir que tiene una conversión que está sobre el 2-3% habitualmente es decir que para conseguir 100 mecenas necesitas 300 visitas digamos entonces bueno pues con estos tres elementos puedes hacerte un poco la idea si el presupuesto que estás intentando conseguir es algo exorbitado para ti no tanto para el modelo en sí de crowdfunding sino para la institución en sí eso sí bueno no sé si bueno Tona el tiempo ya se ha acabado así que muchísimas gracias a todos copio lo que ha dicho aquí una Néstor yo quiero decir una cosa ah sí yo quiero resaltar la importancia de lo de los medios de comunicación que ha salido al principio es fundamental tú me contestabas yo que contestara también yo creo que radica mucho también el éxito radica muchísimo o sea si tú tienes un medio de comunicación que se vuelca y que le gusta tienes muchísimo ganado ok Tona muchísimas gracias a todos y como decía Tracy de Lobby Italy que esto que hemos hablado aquí hoy que se contagie muchísimas gracias a todos aplausos 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 aplausos